Llamas gemelas, sueños antes de la reunión, ¿qué significa? Muchos sueñan con sus compañeros álmicos, algunos sueñan con reunirse con su llama gemela. ¿Has soñado con reunirte con tu llama gemela? ¿Qué nos pueden decir los sueños espiritualmente? Los sueños nos dan una idea de nuestro camino espiritual y las conexiones que formamos con otras almas. Recuerda que tus sueños siempre tendrán a otras personas en ellos. Ya sea que les conozcas o no. Si sueñas con alguien en especial, es una indicación de que está en tu mente. Esto puede ser cierto acerca de tu llama gemela a quien quizás no hayas conocido en esta vida. Normalmente los sueños reflejarán lo que está sucediendo en tu vida, especialmente cuando te conectas con muchas personas en tu vida diaria. Tu subconsciente también muestra tu pasado presente y posiblemente alguna percepción de tu futuro, aunque pueda ser algo vago. Puede ser difícil descifrar lo que significan tus sueños al principio, pero mejorarás con el tiempo. Escribe tus sueños cuando los tengas y piensa en lo que podrían significar. Y fíjate si puedes notar patrones, lugares o personas que siguen apareciendo. No te desanimes si no sabes lo que significan tus sueños. Con el tiempo se volverán más nítidos para ti. Llamas gemelas y almas gemelas. También es importante tener en cuenta que las llamas gemelas son completamente diferentes de las almas gemelas. Las almas gemelas puede ser alguien de tu familia, un amigo o alguien con quien tengas una relación física. En cambio la llama gemela es esa parte de tu alma. En el mundo metafísico es algo de naturaleza bastante mística. Pueden encarnar en la realidad física dentro de la misma línea de tiempo o en otra vida. Los compañeros álmicos que existen en la misma realidad son bastante raros, de hecho son muy raros. Los compañeros álmicos están ahí para ayudarte a ascender, no solo a los niveles más altos de tu conciencia, sino también en lo físico. Las almas gemelas entran en juego por varias razones. Uno es que nos enseñan lecciones y experiencias que debemos atravesar antes de ascender en nuestra conciencia. Soñando con tu llama gemela, ¿qué significa? ¿Qué podría significar soñar con tu llama gemela? ¿Podría significar que finalmente estás listo para abrir tu corazón a esta persona? ¿O este sueño significa que tu llama gemela está cerca o incluso contigo ahora mismo? Si realmente crees que es tu llama gemela, entonces es posible que te estés conectando con él o ella, porque las conexiones del alma son metafísicas. Tendría sentido si te conectas con él o ella. Sin embargo, antes de sacar conclusiones apresuradas, ¿es tu llama gemela? El sueño podría significar simplemente que la persona es similar a lo que quieres para ti y es por eso que tienes este sueño. Hay muchas explicaciones, pero una cosa es cierta. Todas ofrecen una pista sobre el futuro de quien puede llegar pronto a tu vida. Siempre es mejor mantener la mente y el corazón abiertos al tener estos sueños. Después de todo, podría ser simplemente una señal que te indique la dirección correcta. Contratos del alma y lazos de energía. Dado que tienes contratos de alma y vínculos energéticos con tu llama gemela y otros miembros de tu familia del alma, es posible que tu sueño esté relacionado con una o más de estas conexiones tan importantes que tienes en esta vida. Quizás están tratando de decirte algo. Luego de soñar con tu llama gemela, es el momento perfecto para la autoreflexión y aprender a amarte de verdad a ti mismo antes de amar a otra persona. Los sueños con tu llama gemela también pueden ser una señal que te indique la dirección correcta para ti. Para ver dónde te falta el amor, te falta autoaceptación o necesitas esforzarte para amarte más a ti mismo. Cuando los sueños se vuelven más intensos y frecuentes con tu llama gemela significa que se acerca un reencuentro físico. Trata de recordar todo lo que puedas sobre tus sueños. Es muy importante prestar atención porque éste podría ser tu subconsciente tratando de decirte algo a través de símbolos y números. Cuanta más información tengas, mejor. Es posible que desees escribir tus sueños en un diario y ya sea que lo sepas o no, el número 11 o el 1111 probablemente jugará un papel importante en muchos casos. ¿Por qué el número 11? El número 11 es uno que ha existido durante bastante tiempo en lo que respecta a las conexiones de llamas gemelas. Esto podría deberse a una razón. Podría ser que tú y tu llama gemela hayan estado juntos antes en otras vidas o simplemente porque el universo quiere darte un empujón extra para que actúes ahora. El número 11 se da como una señal, ya sea consciente o inconscientemente por esta misma razón. Para asegurarnos de que lo que deseamos, llama gemela, entre en nuestra realidad. En otras palabras, es una señal del universo de que lo que deseas se está cumpliendo. ¿Puedo iniciar sueños con mi llama gemela? Los sueños con la llama gemela son una maravillosa fuente de apoyo, camaradería y amor, por lo que es natural desearlos. Afortunadamente puedes iniciar estas reuniones con tu llama gemela estableciendo las intenciones para hacerlo. Para manifestar sueños de llamas gemelas que sirvan a ambas personas de manera positiva, es importante tener claro qué tipo de sueños deseas tener. La meditación es una excelente manera de canalizar tu energía y ponerte en contacto con lo que realmente deseas. Cuando te preguntas dónde está tu llama gemela y qué está haciendo, puedes llegar a una comprensión más profunda de qué tipo de sueños los beneficiaría a ambos. Si hay ciertos problemas que necesitan atención entre ustedes dos. Es posible que la comunicación en sueños traiga energía curativa a su relación. Al mantener la intención de manifestar sueños que sean beneficiosos, podrías experimentar encuentros de llamas gemelas más gratificantes. Dos tipos de sueños de llamas gemelas Hay dos tipos de sueños y es importante que puedas reconocerlos. El número uno es el sueño impulsado por el ego. El primer tipo de sueño está impulsado por tu parte egoica. Este tipo de sueño se trata esencialmente de que tu mente, ego proyecta tus deseos en el paisaje onírico. Estos sueños no son útiles para manifestar una relación de llamas gemelas porque no aportan ninguna información nueva ni a ti ni a tu llama gemela. Además, este tipo de sueños en realidad pueden ser perjudiciales cuando se trata de realizar una conexión auténtica con tu llama gemela. Si despiertas de tu sueño y experimentas emociones negativas como inseguridad o ansiedad entonces no te conectaste con tu llama gemela. Si tienes sueños en los que experimentas el juego y el drama entonces estos sueños no se tratan de conectarte con tu llama gemela. De hecho, puede que tengan que ver con conectarte con tu ego y desarrollar una relación poco saludable. El segundo tipo de sueño es el sueño iluminado. Los sueños iluminados por otro lado son beneficiosos para ambos porque permiten una conexión más profunda. Este tipo de sueños no solo te benefician a ti sino también a tu llama gemela al permitirles comprender lo que está sucediendo en sus vidas en este momento. También profundizan su conexión porque los sueños provienen de un lugar de conciencia superior. Si puedes comprender que este tipo de sueños no son proyecciones sino más bien vislumbres de lo que está sucediendo en sus vidas en este momento esto te ayudará a comprender cómo debes proceder. Al ser consciente de que tu llama gemela puede estar trabajando en algo importante dentro de un sueño podrías tomar mejores decisiones por ti mismo. También es posible planificar sueños de llamas gemelas pidiéndole a tu yo superior que te ayude a manifestar este tipo de encuentros con ellos. Formas comunes de sueños de llamas gemelas Cuando estás separado de tu llama gemela tu alma está obligada a comunicarse a través de tus sueños aquí hay algunos ejemplos de sueños que podrías tener encuentras a tu llama gemela en otro avión hay muchas formas diferentes que puede adoptar esta comunicación sin embargo lo más común es una situación en la que te encuentras con tu llama gemela en la vida real o en otro plano de la realidad en este tipo de sueños a menudo es muy fácil saber cuando estás soñando porque habrán cosas extrañas sucediendo a tu alrededor este sueño te dice que tu llama gemela está viva y bien en algún lugar de este mundo esto puede ser reconfortante o puede despertar sentimientos de deseo si sientes que está lejos de ti sueños de que están en un viaje juntos otro tipo común de sueños en el que encuentras a tu llama gemela es que juntos van dentro de una aventura esto puede tomar muchas formas diferentes como que ambos vayan de viaje por carretera o tomen juntos un avión a un lugar desconocido estos sueños se tratan de divertirse y disfrutar de la vida con tu llama gemela sentir su compañía una vez más incluso si es solo en un sueño te están enseñando algo importante este tipo de comunicación muestra que tu llama gemela tiene cosas específicas que enseñarte puede tratarse de algo que están aprendiendo o puede relacionarse con algo por lo que estás pasando este tipo de sueños tendrá a tu llama gemela en un papel de mentor brindando consejos y conocimientos que son beneficiosos para ambos una proyección en tu realidad otra forma de sueño de llamas gemelas es una proyección en tu realidad donde le encuentras o ves que algo importante está sucediendo con ellos este tipo de sueño a menudo también ocurre durante la meditación y ofrece la oportunidad de ver lo que está sucediendo con ellos en este momento a veces este sueño puede ser sobre algo que tu llama gemela ya haya completado o puede brindarte una idea de su situación actual un mensaje o símbolo otro sueño es recibir un mensaje de tu llama gemela en este sueño puedes encontrar mensajes escritos o símbolos relacionados con tu llama gemela y su vida en este momento estos sueños ofrecen una idea de lo que tu llama gemela está atravesando actualmente en su propio viaje trata de recordar los símbolos exactos o las palabras que ves en estos sueños ya que pueden ayudarte a reconstruir lo que está tratando de comunicarte sueñas que estás en una misión especial este tipo de sueño se trata de ser llamado por tu llama gemela para algún tipo de tarea ambos pueden estar trabajando juntos hacia objetivos específicos y esto les da una idea de cómo deben actuar en su vida ahora mismo a veces incluso puedes verte a ti mismo encontrando a tu llama gemela por primera vez lo que demuestra que finalmente se ha establecido la comunicación entre ustedes dos que están haciendo un trabajo importante juntos este tipo de sueño se trata de sentir que eres parte de algo más grande con tu llama gemela y de tener una fuerte pasión por lo que están haciendo es posible que te sientas muy cerca de tu llama gemela en este sueño y muestres un deseo interno de hacer algo importante con él o ella en el futuro los verdaderos encuentros y luego están los sueños en los que te preguntas si realmente encontraste a tu llama gemela porque el sueño era muy real para ti en estos sueños es muy difícil saber si tu llama gemela estaba realmente allí o no pero sientes un fuerte deseo por él o ella y no puedes dejar de pensar en cómo se sentía estar cerca de esta persona este tipo de comunicación muestra que ustedes dos están en longitudes de onda similares en este momento de la vida y tienen un deseo interno de estar juntos qué sucede cuando las llamas gemelas se reúnen conectarte con tu llama gemela es una unión de dualidad se le conoce como matrimonio alquímico o cósmico cuando estás con tu llama gemela se crea un vórtice de energía que es profundamente satisfactorio la mejor parte de reunirte con tu llama gemela es el viaje anterior a la unión es como entrenar para un evento y esforzarse para seguir adelante a pesar de todas las probabilidades en tu contra y reunirte es la recompensa por ese viaje y si la conexión entre ustedes dos es de naturaleza romántica solo recuerda que el romance es una cosa física y en la quinta dimensión el amor es algo completamente diferente si esta conexión es romántica ambos disfrutarán de una relación satisfactoria y edificante mientras tanto esta conexión será curativa en la que ambos se ayudarán mutuamente a sanar y crecer en sabiduría porque se separan las llamas gemelas en primer lugar las llamas gemelas se separan físicamente pero en la forma del alma jamás se separan porque la separación es ilusoria en el proceso de esta separación tienes crecimiento y evolución espiritual ambos experimentan el reencuentro como un regreso a casa conclusión los sueños antes de una reunión pueden desencadenar el proceso de reconexión los sueños más poderosos son los que tienen un mensaje para que puedas entender lo que está sucediendo en el viaje de tu alma cuando ves a tu llama gemela en un sueño significa que están tratando de conectarse contigo energéticamente y este es el final de esta traducción de este muy interesante artículo del blog spiritual unite y es para mi página en facebook amantes cósmicos un camino de amor incondicional y para este canal gabsil 1111 espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo vídeo i